Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Madre mía Lobo Carrasco, madre mía cada día que pasa, estás peor, está cada vez más loco de la cabeza Ha vuelto a decir unas barbaridades con el Barça y el Real Madrid que yo creo que algunos habréis visto, otros no Pues bueno, después de ganar la Supercopa empezó a llamar perdedores al Real Madrid, que papá es el Barça del Real Madrid Que va a empezar una nueva era, que sois unos perdedores, que nosotros somos buenísimos Que también, según él, esta temporada el Barça como que ha ganado también el Mundial por Messi también Y somos intocables, bueno, este señor es una cosa, no conoce el Real Madrid yo creo Fíjate que tiene años pero no conoce todavía el equipo blanco, donde siempre le ha dado mucho por ahí abajo Porque es un equipo que no se rinde como hemos podido ver contra el Real Madrid Y va a seguir así, es nuestro ADN, ellos, bueno, tienen el ADN de tocar mucho las pelotas en el campo y fuera del campo Y nosotros pues jugamos pues a ganar títulos con remontadas como la que fue en Champions la temporada pasada Así que bueno, Lobo Carrasco empieza una nueva era, ellos son buenísimos Bueno, veremos al final estos años a ver quién gana más títulos Yo lo tengo bastante claro, solamente ahí también hay que ver la salud financiera de cada equipo Pero bueno, dejar a Lobo Carrasco que se haya con sus ideas locas en la cabeza Que así nosotros lo pasaremos mucho mejor Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver